En la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales existe la línea de talleres verticales para estudiantes de tercer y cuarto año. En esa línea entra el taller de indumentaria y superficies textiles. Dentro del taller de indumentaria trabajamos morfologías, tipologías, tendencias, estilismos vinculantes a la moda desde su línea histórica hasta la actualidad. En el taller de superficies textiles abordamos técnicas, procesos pertenecientes a esta línea. Para ver los trabajos que hemos realizado los invito a revisar nuestra página de admisión y también todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en la página de la universidad.